Música Cuando Martín Lutero, Martín Lutero, que fue el precursor de la reforma de la Iglesia, él, él estaba muy deprimido, él estaba muy desconsolado porque la Iglesia Católica lo estaba persiguiendo muy fuertemente, porque estaba recibiendo muchas críticas de todos los que, amigos, familiares, compañeros de él, y él se había aislado de la ciudad, de la muchedumbre, y estaba encerrado en su casa, no salía para nada, no comía, y sin embargo, a pesar de que él era el precursor de la reforma cristiana en la historia, él no estaba teniendo una fe viva, luego que su esposa se dio cuenta de lo que él estaba pasando, una depresión totalmente incontrolable. Su esposa decidió vestirse completamente de negro, de luto, y estaba caminando todos los días por la casa vestida de negro con ropas de luto. Pasó un día, dos días, tres días, una semana, hasta que Martín Lutero, él se dio cuenta que su esposa estaba todos los días vestida de negro, como de luto, y le preguntó, Mujer, ¿quién se ha muerto de tu familia? Mujer, ¿algún pariente ha fallecido? ¿Algún amigo? ¿Algún vecino? ¿Alguien que conocemos? Y su esposa le dijo, Sí, mi esposo está muerto, y estoy haciendo luto por él. Martín Lutero dijo, ¿Cómo que tu esposo? Yo soy tu esposo, yo no estoy muerto, yo estoy aquí contigo, ¿no me ves? ¿Qué te pasa, mujer? Él le dijo, Tú para mí, con tu actitud, con tu depresión, con ese coraje que se ha perdido de batallar por la fe, y por las santas escrituras, para mí, es como si ya estuvieras muerto, y por eso que estoy haciendo luto por mi esposo. En ese momento Martín Lutero recibió como un balde frío de agua, y reaccionó, y dijo, Sí, tienes razón, mujer, he estado viviendo en vida, pero como muerto. Y desde ese momento, su fe se avivó, y comenzó a escribir los principios de la fe cristiana, de la fe de la iglesia reformada, que hoy cumplimos cada día, aquí, en nuestra iglesia, y en todas las iglesias cristianas que han sido reformadas. Así que, yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes esta tarde, ¿Qué aspecto de su vida está muerto? ¿Qué aspecto de su vida necesita ser resucitado esta tarde, este domingo de resurrección? Amén. Porque hay un mensaje para cada uno de nosotros, de que el Señor Jesucristo está vivo, y que vive en nosotros. ¡Aleluya! Porque si usted tiene el Espíritu Santo, ya el Señor está en usted. Cristo no está muerto. ¿Qué significado tiene la resurrección para usted? ¿Qué significado tiene este día de resurrección para usted, como cristiano? ¿Está todavía viviendo una vida muerta, a pesar de que usted tiene la fe y el Espíritu Santo? Sí. En el día de resurrección, los discípulos de Jesús también, ellos estaban como muertos en vida. Se había muerto el Señor, su Maestro, Jesucristo. Y ellos no sabían ya qué hacer. Es como si se le hubiera perdido el propósito de su vida. Los discípulos de Jesús, este día de resurrección, significó muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y hoy en día podemos analizar su fe, conforme a las pasiones y las angustias y las ansiedades que tenemos nosotros hoy en día en este siglo XXI. Sí. ¿Qué significa la resurrección para usted? Para María Magdalena, fue la resurrección del amor. Para los discípulos de Jesús, fue la resurrección de la esperanza que se había perdido. Para Tomás, el que dudaba, fue la fe que había resucitado. Y para usted, ¿qué significa este día de resurrección? Significa que Jesús está vivo dentro de usted. ¿Amén? Porque ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Amén? Y porque Cristo está con nosotros, tengamos una fe viva. Tengamos una fe en el Señor. Tengamos la fe de proclamar que el Espíritu Santo está aquí. Porque Jesucristo dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. No tenga esa duda en su corazón, que Dios está con nosotros. En el libro de Corintios, que hemos leído la Escritura, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está dando una enseñanza muy profunda de lo que significa la resurrección para los creyentes hoy en día. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? Dice el apóstol Pablo. Seríamos los más dignos de la conmiseración de todos los hombres. Y todavía estuviéramos en nuestro pecado, y nuestra fe, y nuestra predicación. Sería vana, dice el apóstol Pablo. Hay diez razones para creer que Jesucristo resucitó de los muertos. La Escritura dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, es realidad. ¿Cuáles pruebas tenemos de que Jesús resucitó? Primeramente, tenemos una ejecución pública. Sí, Él fue sentenciado a muerte, y eso aseguró que la crucifixión de Cristo fue una realidad, y por eso, como Él murió, también resucitó. Porque no hay un muerto, no puede haber una resurrección tampoco. Segundo, un oficial de alto rango, Él aseguró con el sello romano la tumba, la piedra que estaba ahí, puesta para tapar. Esa cueva fue sellada con el sello romano, y si alguien, alguien quebrantaba, o rompía ese sello, o removía la piedra, entonces tendría que ser ejecutado porque estaba actuando en contra de la ley romana. Tercero, a pesar de que los guardias estaban allí, custodiando la tumba, ellos, los discípulos, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Luego dice la Escritura que más de 500 hermanos, ellos vieron a Jesucristo vivo, no solamente unos 12 fanáticos llamados apóstoles o discípulos, sino 500 hermanos a la misma vez, dice el apóstol Pablo. ¿Usted puede realmente hacer que 500 personas sean convencidas de una persona que está muerta y ahora vive de danada? No, ellos tuvieron que tener una evidencia palpable, visual, una evidencia real de que Jesucristo estaba vivo. Más de 500 hermanos. Luego dice la Escritura que los mismos apóstoles, ellos dramáticamente cambiaron sus vidas. Ellos pasaron de ser cobardes a salir a evangelizar a las calles, de temorosos de las autoridades a confrontar a las autoridades con la verdad. De ser así dispersados a ser ahora unidos y tener todas las cosas en común. Ellos cambiaron dramáticamente sus vidas. Luego tu testimonio es que los que fueron testigos, ellos prefirieron morir antes de negar la fe de que Jesucristo estaba vivo. Los mismos testigos que vieron al Señor Jesucristo fueron echados en pozos de leones, fueron crucificados, fueron quemados vivos y ellos no se retractaron de su fe en el Cristo vivo porque ellos testificaron a través de su propia vida que Él había resucitado. Los judíos ellos también se convirtieron al Señor y cambiaron el día de adoración del Señor. Una prueba más, los judíos adoran hasta el día de hoy el día sábado, pero ahora los cristianos, los creyentes adoramos al Señor el día domingo. ¿Sabes por qué? Porque es el día que resucitó el Señor, no como aquellos que todavía quieren adorar al Señor los sábados, pensando que así van a cumplir la ley, ellos todavía están esclavos de la ley pensando que por sus obras ellos van a ser salvos, pero nosotros por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección en el día domingo celebramos cada domingo que el Señor está vivo. ¿Amén? Él vive. ¿Amén? Luego, otra prueba tenemos de que a pesar de que fue inesperado que nadie lo esperaba Jesucristo resucitó porque Él mismo lo había profetizado. Los discípulos no entendieron hasta que Jesucristo resucitó lo que Él mismo había profetizado que iba a ser traicionado que iba a ser insultado que iba a ser escarnecido que iba a ser entregado a las autoridades que iba a ser condenado delante de los romanos que iba a ser crucificado pero que al tercer día iba a resucitar. Él mismo lo dijo. La muerte no le tomó por sorpresa. La tumba vacía no fue un asalto o un flock que confrontaron o que manipularon los seguidores de Jesús sino que Él mismo dijo que todas estas cosas iban a pasar. Número nueve. El clímax de todo el Evangelio fue esta vida milagrosa de Jesús. Las vidas transformadas que hoy hasta el día de hoy después de dos mil años de que Jesucristo resucitó siguen siendo cambiadas y transformadas la vida de muchos de millones de millones de personas en el mundo. ¿Qué prueba más necesitamos de que Cristo está vivo? Y por último número diez la experiencia de confiar en Él. La experiencia de confiar en Él. realmente ¿cómo usted me puede demostrar que Jesucristo está vivo en usted si usted no tiene confianza en Él? Confíe en el Señor. Confíe que Él ha resucitado y que Él está preparando una mansión preciosa allá en el cielo para que usted y yo podamos habitar con Él eternamente. ¡Jaleluya! Así que no hay resurrección sin una crucificación. ¿Qué significaba el viernes? El viernes será un día de dolor según las Escrituras. Cuando nosotros enfrentemos un día de dolor como un viernes santo busquemos la presencia del Señor. ¿Sí? Usted puede decir al Señor en oración y dígale yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Dígale al Señor en oración Señor yo no quiero este dolor pero no sea mi voluntad sino la tuya. Dígale al Señor Señor yo quiero hacer la voluntad tuya enséñame a seguir tus pasos. Sí, cuando pase ese viernes de dolor como un viernes santo acuérdese de lo que Jesús hizo. Luego el sábado ¿qué significa el sábado? El sábado es el día de confusión. ¿Por qué la Escritura no dice nada sobre el sábado? Tenemos un jueves santo que Jesús fue arrestado que Jesús fue llevado al saderín fue sentenciado un viernes de crucifixión. Jesús entregó su vida el último aliento pero ¿qué del sábado? La Biblia no menciona nada del sábado excepto que sabemos que los discípulos se habían escondido estaban asustados temerosos hasta el día domingo. El sábado significa el día de confusión. Hoy en día también tenemos un sábado cuando parece que el dolor ya sí se ha ido pero ¿qué esperanza tengo para mañana? ¿qué me espera mañana? Quizás hoy día usted se siente como un sábado un sábado de confusión. Yo no sé qué va a pasar el día lunes aquí yo tengo planes tengo responsabilidades tengo en espera de una respuesta pero no entiendo lo que está pasando yo pensé que las cosas iban a ocurrir hoy pero hoy no pasa nada hoy no llegó la respuesta hoy no no hubo un milagro hoy fue un día normal estoy confundido en ese día recuerde las promesas del Señor sí todos tenemos que pasar por un sábado pero recuerde que después de un sábado siempre hay un domingo y el domingo significa el día de júbilo el día de júbilo aleluya en ese día es el día de confianza es el día en que podemos confiar en el poder del Señor y el Señor Jesucristo dijo que Él es la resurrección y la vida y el que cree en Él aunque esté muerto vivirá amén Él dijo y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra gloria a Dios así que ¿cuál es ese poder? ¿ya lo tiene? ¿realmente el poder de la resurrección está cayendo sobre usted? ¿ha caído sobre usted? ¿quiere que caiga sobre usted? crea en el Señor Jesucristo dígale amén a sus promesas confíe en el Señor resista en el dolor y entregue todo al Señor ponga su confianza en Él sí hay poder en la resurrección Jesucristo demostró este poder de la resurrección ¿cuándo? cuando estaba en vida Él resucitó la hija de Jairo después de horas cuando Él estaba aquí en la tierra Él resucitó al hijo de una viuda que después de un día estaba muerto Él también resucitó a Lázaro después de cuatro días que estaba ya su cuerpo decadente y el Señor mismo resucitó al tercer día en el día domingo conforme a los evangelios aleluya tenemos ya la evidencia de que la resurrección es real y que el poder de la resurrección está en las manos de Dios amén cuando Jesús resucitó no solamente nos dio la esperanza de la resurrección si también nos dio la esperanza y la libertad de que ya la muerte no se enseñorea de nosotros amén ¿por qué? porque la escritura dice allí en 1 Corintios 15 55-56 ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde está o sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley ¿dónde está ese poder? ese poder ha sido vencido y ahora por la resurrección de Jesucristo ahora vamos a ser juntamente con él nosotros también resucitados en el día postrero ¿amén? así que ¿quién es el Señor Jesucristo para que venga a decirnos que él tiene poder sobre la muerte? sí la escritura nos dice que él es la resurrección que él es la vida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aunque esté muerto vivirá Romanos 1.4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos cuando Jesús resucitó él mismo declaró que él era en realidad el hijo de Dios en el último libro de la Biblia el Apocalipsis dice no temas yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerte más que aquí que vivo por los siglos de los siglos amén tengo las llaves de la muerte y del Hades amén ese es el Señor él es el alfa y el omega él es el principio y el fin él es el dador de la vida y el que quita la vida pero él es también la resurrección amén puede confiar usted en el Señor cree realmente en Cristo no hay otro Dios como él todas las religiones todos los hombres líderes religiosos han muerto y vemos sus tumbas llenas pero solamente Jesucristo resucitó y su tumba está vacía gloria a Dios y que de usted y que de mí que tiene que ver la resurrección que poder hay en la resurrección hoy mientras estoy todavía vivo bueno la escritura nos enseña quienes somos nosotros en Cristo primera de Pedro 1.3 dice según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos amén somos nosotros con Cristo una nueva creación la resurrección significa el nuevo nacimiento aleluya y la señal es el bautizo primera de Pedro 3.21-22 dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva ahora nos salva no quitando las inmundices de la carne como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo ¿por qué? por la resurrección de Jesucristo a través de la resurrección de Jesucristo ya somos salvos a través de la resurrección de Jesucristo somos una nueva criatura a través de la resurrección de Jesucristo hemos vuelto a nacer ¿amén? ¿y usted realmente tiene esa confesión de fe? y si usted ha vuelto a nacer y si usted está vivo en Cristo entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? viva para él sí mientras estaba aquí en la tierra el Señor Jesucristo hizo un milagro antes de entrar a Jerusalén él pasó para ir a la casa de su amigo Lázaro pero cuando llegó allí ya él estaba muerto su hermana Marta fue a atender a los invitados a la ceremonia funeral y llevar a todos al cortejo fúnebre pero María como siempre se postró a los pies de Cristo y le dijo maestro si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús le dijo si crees tú verás la resurrección de los muertos él dijo sí yo creo que en el día postrero todos vamos a ser muertos todos vamos a ser resucitados Jesús le dijo yo soy la resurrección de la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aunque esté muerto vivirá así que nosotros si creemos también aunque nuestro espíritu esté muerto hoy por la palabra de Dios puede vivir si usted lo cree hoy por la palabra de Dios puede renacer si usted lo cree hoy por la palabra de Dios usted puede ser santificado puede ser perdonado puede ser reconciliado con Dios y puede tener vida eterna en el nombre de Jesús amén Colosenses 2.13 dice y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados sí en el antiguo testamento se practicaba el pacto de entrar en el pueblo de Dios el pacto de Abraham el pacto de Abraham fue el pacto de la circuncisión y todos los que querían ser pueblo de Dios tenían que ser circuncidados desde el octavo día de nacimiento a un pequeñito recién nacido a los ocho días de recién nacido tenía que todo varón ser circuncisado para ser y pertenecer como representante de toda la familia porque los varones representaban a las mujeres también como pueblo de Dios y desde muy pequeñitos tenían que tener esta identidad como pueblo de Dios pero al pecar nosotros dice la escritura el apóstol Pablo nosotros no hemos quitado ese prepucio de nuestro corazón y hay que circuncidar el corazón no el cuerpo físico por eso cuando dice aquí en los pecados de la incircuncisión de nuestra carne nosotros estamos muriendo espiritualmente pero por la resurrección de Jesucristo esta fe nos hace hacer circuncidados en nuestro corazón y la señal de esta circuncisión hoy en día en el cristianismo es el bautismo y por eso vamos a celebrar hoy el bautismo Romanos 14 7 8 dice porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos somos del Señor somos de quién del Señor así que si he entendido este mensaje de hoy si cree que Jesucristo murió por usted y si cree que también Jesucristo resucitó por usted usted tiene una tarea que hacer no viva una fe muerta una fe muerta significa que usted va a hacer simplemente lo que todo el mundo hace comer dormir reproducirse y morir ese es el ciclo de vida animal y hasta los insectos hacen eso pero nosotros no somos insectos ni somos vegetales ni somos animales somos hijos de Dios por la fe y nosotros tenemos una labor que hacer tenemos que dar a luz tenemos que reproducir y llenar este mundo de otros discípulos de Jesucristo salir a evangelizar a las calles predicando que cosa a un Cristo vivo lo importante es reconocer que Cristo vive en usted y que el ya ha resucitado por usted y por eso usted ya tiene vida eterna y no tiene que venir ningún pastor ni nadie a tener que darle una oración porque ya por la fe que escuchar las promesas de Dios ya usted ha vuelto a nacer y tiene una vida nueva con Cristo entonces que vamos a hacer de ahora en adelante como dice la escritura vamos a seguir las pisadas de los apóstoles dando testimonio de la resurrección amén hechos 4.33 dice con gran poder dígalo con gran poder los apóstoles daban testimonio de que de la resurrección del señor dígalo la resurrección del señor si la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre ellos diga conmigo abundante gracia si una vez más gran poder la resurrección y abundante gracia para quien para todos aquellos que dan testimonio de un Cristo vivo usted le quiere tener esas cosas en su vida quiere experimentar el poder de Dios para ser testigo hasta lo último de la tierra quiere tener el testimonio de que ahora Cristo vive en usted quiere vivir una vida abundante de la gracia y del favor de Dios para con los hombres y para con Dios amén entonces crea en el evangelio crea en la buena noticia Jesucristo descendió de los cielos se hizo hombre sufrió y murió en la cruz resucitó subió a los cielos y va a venir otra vez por usted maranata maranata el señor va a regresar maranata el señor va a regresar y hasta ese día nosotros vamos a seguir predicando la resurrección del señor Jesucristo en el nombre de Jesús amén así que yo hoy voy a invitar para terminar este mensaje a escuchar un testimonio de la vida de nuestras hermanas que hoy van a recibir el bautismo por primera vez en sus vidas ese testimonio vamos a invitar primeramente a Grisel Nilla para que pueda salir aquí adelante dando su testimonio de fe un fuerte aplauso para Grisel mis padres nunca hablaron de Dios así que por muchos años crecí con la idea de que Jesús estaba muy lejos de mi casa y muy lejos de mí al pasar los años a los 10 años cuando yo tenía 10 años mi familia decidió emigrar a Boston mis padres trabajaban mucho y casi no los veía ya no salíamos de paseo ellos solo querían que nosotras estudiáramos y estudiáramos y aprendiéramos inglés así pasaron muchos años de mi vida fui a la primaria secundaria a la universidad pero siempre sentí que algo faltaba que algo faltaba en mi corazón era como un vacío o una razón de hacer las cosas aunque vivir en Boston siempre fue tranquilo la ciudad es pequeña hay muchas universidades el invierno es muy frío y hay mucha nieve mis papás siempre me decían a mí y a mis hermanas que teníamos que estudiar para salir adelante en el 2012 estaba en mi segundo año de universidad y sentía que tenía que ser algo que algo tenía que cambiar así que quise irme lejos quería irme a otro país México estaba muy cerca así que pensé en otro sitio más lejos no quería un sitio donde hablen español o inglés porque iba a poder comunicarme con las personas yo quería un sitio donde hablaran otro idioma donde nadie me conociera y tenía una amiga que era arqueóloga y era coreana y dije entonces voy a voy a Corea y fui a Corea por todo el verano y al final de mi tiempo en Corea fue que conocí a Brian y Brian me dijo que era cristiano y yo le dije que yo no creía en nada y él me habló de Dios y al conocer a su mamá Isabel me di cuenta que Jesús estaba en ellos y que había hecho grandes cosas en la familia de ellos Doña Isabel y su familia eran un testimonio vivo de las bendiciones que Dios da a los pocos días de conocerlo yo tuve que regresar a Boston pero me quedé con esa intriga en mi corazón yo también quería saber más y conocer más sobre la palabra así que cinco meses después Brian y yo nos volvimos a encontrar de nuevo pero esta vez nos encontramos en Perú para mí eran 15 años que no regresaba a Perú nunca más pensé que regresaría nunca pensé que no había nadie en Perú para mí para mi familia y nunca pensé que iba a encontrar a mi futuro esposo en Corea o que iba a ser peruano igual que yo y yo creo que las personas del mundo dirían que era la ironía de la vida o las estrellas pero Dios ya tenía el camino Dios ya tiene el camino de cada uno de nosotros en sus manos al regresar a Perú pude pasar más tiempo con Brian y conocí a su papá al señor Yair un servidor del señor que da su vida para servir y dar de conocer de la palabra de Dios pude ver la unción que él sentía y conocer más sobre la palabra el señor de él da su vida para que otras personas también conozcan sobre la palabra de Dios en Perú y fue en Perú que a través del testimonio de vida de él de Brian de su familia que yo también pude tener mi oración de fe en Perú y acepté a Dios como mi señor y salvador Brian y yo compartimos por los siguientes cinco años una relación de larga distancia con muchas altas y bajas con tristezas con alegrías con muchas pruebas y luchas pero lo que me mantuvo a mí lo que mantuvo esa unión fue Dios yo creo que no hubiera podido estar acá si Dios no hubiera estado en mi vida ahora sé que Dios nunca estuvo lejos de mí o de mi familia Dios siempre estuvo ahí y ahora está conmigo ahora hay un servicio en español en Corea donde podemos congregar todos con todos ustedes mis hermanos juntos y sé que Dios murió por todos nosotros para salvarnos de nuestros pecados me siento muy agradecida por el cambio que Dios ha dado en mi vida y por poder bautizarme hoy amén buenas tardes hermanos bueno mis primeros recuerdos del llamado de Dios fue cuando estaba en primaria estudiaba en un colegio de monjas todos en casa éramos católicos y yo seguí con el mismo patrón me bautizaron hice mi primera comunión hasta la confirmación de hecho recuerdo haberme aprendido todo el libro de canciones que me habían entregado en la escuela siempre me llamaba la atención fui creciendo y no me quería quedar con la duda de por qué existían tantas religiones y cuál era la diferencia así que empecé a conocer de una en una diferentes denominaciones sin embargo no me sentí conforme y seguí asistiendo a la iglesia católica luego entré al grupo de jóvenes ya sentía que me gustaba más que llegar el día domingo más por el grupo de jóvenes que por la propia eucaristía en realidad a veces ni entendía tanta repetidera de palabras solo sentía sueño y quería que se acabara rápido para irme al grupo juvenil curiosamente de la manera menos imaginada en el 2013 conocí al que hoy es mi esposa y por cosas de Dios terminé dejando mi ciudad y mi casa para irme a la capital donde me encontraba nuevamente con él siendo novios me invitó a nuestro primer paseo que era a las afueras de la ciudad ese día nunca lo voy a olvidar me dice que de regreso a casa quería pasar por un lugar que él quería que yo conociera se me hizo extraño y sin embargo no lo indagué mucho ni me opuse cuando me dijo que era la iglesia sin pensarlo cuando llegamos al servicio mi corazón se llenó de emoción y durante el servicio mis lágrimas salían sin control sentí como si me estuviesen hablando a mí en específico que paz tan grande la que sentí jamás había sentido jamás me había sentido tan llena y satisfecha como ese día eso me hizo y me dio a entender que ese era mi lugar y ahí encontraba todo lo que había estado deseando ansiosa y por fin empecé a entender que aparte de que Dios me amaba desde antes de mi existencia él había estado esperando por mí para que lo aceptara en su corazón y ese día había llegado y ahora lo afirmo desde mi interior que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así que o que vivamos o que muramos del Señor somos Amén ahora continuamos con la ceremonia del bautismo de agua ¿qué es el bautismo de agua? el bautismo representa la unión con Cristo en su muerte y su resurrección el bautismo representa el lavamiento de nuestros pecados el bautismo representa un nuevo nacimiento el bautismo representa que el que participa de él se hace recibidor o merecedor del pacto de Dios el pacto de Abraham y el bautismo también representa que quien recibe se hace miembro del cuerpo de Cristo que es su iglesia y el bautismo es la iniciación de una persona que ha decidido ser discípulo de Cristo por eso ahora como nos indica las santas escrituras vamos a proceder al bautismo del agua primero vamos a tomarle la promesa de bautismo así que hermanas Grisel Stephanie y Ana Lucero yo les voy a hacer las siguientes preguntas si están de acuerdo con las preguntas que les voy a hacer levanten la mano derecha y van a responder fuertemente con un amén por favor levanten su mano derecha y contestes a estas preguntas promesa del bautismo para adultos reconocen que son pecadores delante del Señor y merecedores de su ira y que si no fuera por su misericordia y su amor no tendrían esperanza de salvación reconocen a Jesús como hijo de Dios y como el único salvador y lo aceptan como el Señor y el salvador de sus vidas se comprometen a confiar solamente en la gracia del Espíritu Santo y seguir a Cristo y obedecer su palabra y defender la sinvergüenza delante de los hombres se comprometen a sujetarse a la autoridad de la iglesia y a la disciplina de la iglesia y a esforzarse a mantener la paz y la pureza dentro de la iglesia pueden bajar sus manos a Grisel Milla quien ahora es hija de Dios por creer en Jesucristo como su Señor y salvador personal yo le bautizo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo Amén Stephanie Vásquez quien ahora es hija de Dios por tener la fe en Jesucristo como su Señor y salvador personal yo te bautizo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén Ana Lucero Martínez quien ahora es hija de Dios por creer en Jesucristo como su salvador personal yo te bautizo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén pueden ponerse de pie y regresar a sus asientos como los hijos de Abraham tenían el privilegio de recibir la circuncisión en el Antiguo Testamento los hijos de la familia de Cristo que están bajo la gracia del Evangelio también tienen el privilegio de recibir el bautismo por la fe de sus padres la Biblia muestra en cada conversión que los apóstoles bautizaban a todos los miembros de la familia y en ninguna parte mencionan la exclusión la exclusión de los niños Jesús mismo dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos por tanto los padres deben saber que el bautismo es un privilegio para los hijos pero que al mismo tiempo los papás tienen la responsabilidad de guiar la vida de sus hijos hacia el Evangelio de Jesucristo hasta que ellos mismos puedan tener su propia confesión de fe en Jesucristo así que yo voy a pedir a los papás de Matías que levanten su mano derecha y hagan este juramento y respondan a estas palabras que yo les voy a decir reconocen a su hijo Matías que necesita limpiar sus pecados con la sangre del Señor Jesucristo así como ustedes son salvos por la fe reconocen que su hijo Matías será salvo también solo por la fe en Jesucristo se comprometen a criar educar y enseñar a Matías con la palabra de Dios con la oración y con su ejemplo como padres en la fe pueden bajar su mano ahora el bautismo para Matías Matías Runcera Vázquez hijo de André Runceria y Estefany Vázquez yo te bautizo por la fe de tus padres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén entonces vamos a proclamar el bautismo Grisel Mía Estefany Vázquez Ana Lucero Martínez y Matías Runceria han sido bautizados por la gracia de Dios y son parte de la familia cristiana y miembros del ministerio hispano de la iglesia presbiteriana de Honor y en Corea en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y todo el mundo dice Amén 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 Tengo un perfume que solo es para ti es mi alabanza es mi adoración Tengo un perfume que solo es para ti es mi alabanza es mi adoración No puedo más Recibí este amor que está dentro de mi corazón recibe mi adoración No puedo más Recibí este amor que está dentro de mi corazón Recibí mi adoración No puedo más Recibí este amor que está dentro de mi corazón Recibí mi adoración Cierre sus ojos y estén de sus manos hacia Dios Queremos juntos Padre Celestial en este día tan especial de resurrección Confesamos nuestra fe con los hermanos que se han bautizados de que estamos unidos juntamente contigo a través del sacrificio de la Cruz del Calvario y a través de la resurrección y la prueba de la tumba que está vacía que tenemos en este momento el poder del Espíritu Santo para hacernos testigos en todo el mundo y hasta lo último de la tierra Señor que tú nos uses para predicar el Evangelio y para predicar a todo el mundo que tú estás vivo que tú has resucitado y que ahora vives en nosotros ahora la gracia del Señor Jesucristo el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión inspiración y llenura del Espíritu Santo nos hagan vivificar nuestra fe nuestros sueños nuestras promesas nuestra convicción y nuestra devoción para con Cristo y solamente con Él desde ahora y para siempre Amén Amén Amén